No es sorpresa para nadie que Pedro Castillo es un problema para el Perú. Su mandato bajo la presidencia ha estado lleno de escándalos, controversias e interminables errores. A esto le sumamos tener las consecuencias de tener a un presidente incompetente e incapaz para liderar el Perú ante la crisis del último año y tenemos el paupérrimo gobierno de Pedro Castillo. Uno de los sectores más afectados de nuestro país por la incompetencia de Pedro Castillo es claramente la economía, no solo por su ignorancia en políticas económicas sino también su negligencia en temas sociales que se desborda a lo económico. Tenemos reflejos claros de esto en la inflación y el desempleo, pero el riesgo de invertir en el país es el ejemplo más claro de todos junto a la minería, ya que en el gobierno de Pedro Castillo y en mayor parte por él la inversión minera en el Perú tocaría un mínimo histórico. En los últimos años los montos económicos en nuevos proyectos mineros era de más de 5 mil millones de dólares, cifra multimillonaria que es varias veces más grande que los 1.400 millones con los que la minería peruana cerraría este año. Varios ex ministros de economía como Luis Miguel Castilla han mencionado como la ineficacia de Pedro Castillo en resolver los conflictos mineros aumenta el riesgo para la inversión y afecta la economía. Esto se debe a que de los 130 conflictos socioambientales en el Perú, 86 son de la minería, lo cual no permite que los nuevos proyectos mineros se muevan en estos años. El ex ministro de economía Castilla habla sobre que uno de los proyectos que se está delatando más bajo el gobierno de Pedro Castillo es Yanacocha Sulfurus, que si bien estaría realizando algunas inversiones, estas serían de cuentas menores. Perú es el segundo mayor productor de cobre en todo el mundo y en vez de aprovechar este mercado internacional para establecernos como uno de los personajes más importantes para la economía mundial mediante nuestra estabilidad macroeconómica, tenemos a un payaso de presidente que desperdicia oportunidades doradas haciendo pasar de hambre a nuestro bello país. Y lamentablemente a menos de que ocurra un milagro por el 28 de julio y Pedro Castillo haga formal una renuncia, este futuro lleno de riesgo e incertidumbre es lo que le espera al país bajo la palabra de maestro. Esperemos que haya valido la pena mandar al Perú a este triste y largo sueño por el cual estamos pasando y esperemos también que ante todas estas adversidades y problemas tengamos alguna ayuda, pues sabemos que la economía peruana no la va a salvar el orgullo y la dignidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!